Con el libro, perdón, de comprensión lectora. Comprensión lectora. Página 104. Figuras retóricas. Muy bien. Voy a necesitar participaciones. Participaciones. Activen su mano de participación. Los que quieran participar. Los que quieran participar. Muy bien. Gracias. Y vamos a empezar. Figuras retóricas con la lectura. Vamos a subrayar. Así que tomen su marca texto o un color o un lápiz. Para ir subrayando. Los poetas son como alfareros del lenguaje. ¿Saben ustedes quiénes son los alfareros? Sí, a ver, ¿quién de ustedes me dice un alfarero es esta persona? ¿El que hace velas? No. ¿El que está en un faro? No. ¿El que está en un faro? No. ¿El alfabeto? El que trabaja con barro. El que trabaja con barro. Muy bien. Los alfareros son aquellos que elaboran cosas de barro. Este... Sí saben lo que es un barro, ¿verdad? El barro. ¿Usted nos va a decir qué es lo que vamos a subrayar? Sí, exacto. Yo les voy a decir qué van a ir subrayando. El barro es como lodo, lo que nosotros conocemos. Pero no es lodo el que nosotros conocemos. Es material especial, arcilla. Bueno, los poetas son como alfareros del lenguaje. Tienen en mente una imagen, una idea o un sentimiento. Y van moldeando palabras y frases como si fueran arcilla. La arcilla es el material con el que trabajan los alfareros. Y los materiales que elaboran, ya sea una vasija, ya sea un jarrón, ya sea cualquier cosa de barro que ustedes se imaginen, hay que darle forma, hay que ir moldeando esa arcilla. Es la misma labor de los poetas. Se detiene en cada una en la expresividad de los sonidos y los silencios, en los acentos que dan musicalidad, en la riqueza y el colorido que dan los sonidos y los antonios. En la posibilidad del juego y la imaginación de los homófonos y los homógrafos. Todos estos trucos que hacen que la poesía nos haga sentir como si escucháramos las palabras por primera vez se llaman figuras retóricas. A continuación, algunas de las principales figuras retóricas y ejemplos. Vamos a ir subrayando las figuras retóricas y vamos a empezar con alegoría. Alegoría consiste en representar una idea valiéndose de formas humanas, animales u objetos. Las alegorías suelen ser un conjunto de metáforas. Gracias, Camila. Una idea valiéndose de formas humanas y viene un ejemplo que dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar. Está comparando nuestra vida, es decir, la vida de los humanos con el río, ¿verdad? Ok, subrayamos entonces la definición de alegoría. Por favor. Ahora, símil o comparación, Jorge Sebastián, ¿en qué consiste el símil o comparación? Consiste en relacionar dos términos para describir de una manera más rica uno de ellos. En la comparación a menudo se usan palabras y frases a modo de nexo. ¿Cómo? Así, tal, igual, qué. Gracias, Jorge. Y viene por ahí un ejemplo que dice, como si fuera de oro, como un collar fino, como ancho plumaje de quetzal. Porque son, niña, tus ojos verdes como el mar. Y continúa diciendo, te quejas y ya no aparece qué más. Está haciendo una comparación y se apoya de esos nexos que Jorge leyó. Subrayamos también la definición de símil o comparación. ¿Qué es la personificación o prosopopeya? Consiste en atribuirles características humanas a animales o seres inanimados. Esta figura es muy frecuente en las fábulas y los cuentos de hadas. Gracias. Creo que todos hemos visto que es una fábula. De repente, una liebre que habla, unos ratoncitos que piensan, que razonan. Mejor dicho, un tigre que escucha y siente, ¿verdad? Sí saben ustedes qué son las fábulas. Y creo que hemos leído muchas veces fábulas. Bueno, la personificación... La fórmula es muy bonita, pero al final tiene una modalidad. O prosopopeya consiste en atribuirles estas características que son propias de nosotros los humanos a los animales. Y tenemos un ejemplo. Cantan las hojas, bailan las peras en el peral, gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Bueno, sabemos que las hojas no cantan, ¿verdad? Pero ahí tenemos un ejemplo. Muy bien. La metáfora. ¿Qué es la metáfora? Ana Camila. Consiste en relacionar dos ideas u objetos, uno real y otro imaginario, con el fin de crear una imagen nueva. A diferencia de la comparación, en la metáfora se identifican los dos elementos sin usar nexos. Ok, sin usar frases como que, parecido a... Y tenemos el ejemplo. Amapola, sangre de la tierra. Amapola, herida del sol. ¿Sí saben qué es una amapola? La amapola es una flor. ¿Está bien? Amapola, sangre de la tierra. Amapola, herida del sol. Es tu boca de rubíes, purpúrea, granada abierta. Bueno, está haciendo una comparación de algo que es real, de una flor, de una boca. Y está utilizando también otro imaginario, otro aspecto imaginario. Y la reiteración, jime, ¿en qué consiste la reiteración? Consiste en la repetición de palabras al principio de un verso o de frases semejantes para recalcar alguna idea. Muy bien, gracias. Es decir, es la repetición. No te quedas sin labios. No te duermas sin sueño. Pena con pena y pena desayuno. Pena es mi paz y pena mi batalla. ¿Ok? Y finalizamos con oxymorón. Oxymorón es la pronunciación. Gualdir, por favor. Consiste en unir dos términos contradictorios. Gracias. Es decir, que dicen lo contrario. Y, por favor, Marley, el primer ejemplo, ¿qué nos dice? El primer ejemplo nos dice, y mientras con gentil, descortesía, mueve el viento, la hebra voladora. Hasta ahí. Gracias. Encontramos dos términos contradictorios. Es decir, que significan lo contrario. Gentil y descortesía. Cuando alguien te dice que te trató gentilmente, es que te trató amablemente. Pero si dice con gentil, descortesía, entonces me está diciendo lo contrario. Porque descortesía es lo contrario a ser gentil. Es decir, a ser amable. ¿Ok? Oxymorón. Y tenemos otro ejemplo. Por favor, no en mí. Es hielo abrazado. Abrazador. Abrazador. Es fuego helado. Es herida. Es herida que duele y no se siente. Gracias. Es herida que duele y no se siente. ¿Cuáles son las palabras contradictores ahí en eso que nos leyó Noemí? Hielo abrazador. Es fuego helado. Ajá. Hielo abrazador. Fuego helado. Hielo abrazador. Hielo abrazador. ¿Verdad? Fuego helado. O sea, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. El fuego y el helado. O el aspecto de que está frío. Muy bien. Estos entonces son elementos de poemas, de poesías que utilizan los poetas para escribir sus obras. Marca la casilla de la V si las afirmaciones son verdaderas. Marca la casilla de la F si las afirmaciones son falsas. Lea las declaraciones, por favor, y márquenlas. Y entonces comentamos las respuestas. Gracias. Profesor, dos términos opuestos es lo mismo que contradictorios. Ok, gracias. Profesor, ya terminé, pero todos, bueno, todos son lo mismo. ¿Cómo todos son lo mismo? O sea, que todos tienen la misma respuesta. No. Profesor, ya terminé. Ok. Ya acabé, profe. Ya acabé, profe. Un, tres, ¿quiénes más se terminaron? Cuatro. Ya acabé, profe. Yo. Un, seis. Ya acabé, profe. Muy bien. Gracias. Profesor, muy bien. Ingrid Geraldine, lee por favor la primera frase y la respuesta que colocaste. Déjame en paz, pacífica, furioso, villana, hidalgo, tímido, arrogante, cuerdo, loco, filo. Sí, no. Bueno, Ingrid, voy a detenerte, está bien, porque no estamos en esa parte, mi amor. No estamos en esa parte. Karen, la primera oración, por favor, ¿y cuál marcaste? La frase, el blanco, el blanco algodón en el cielo, es una, es una metáfora de las nubes. ¿Cuál fue tu respuesta, Karencita? Verdadero. Verdadero, ok. Es correcto, es verdadero. Gracias, Karen. Renata. La siguiente, por favor. Y la casilla que marcaste. La alegoría consiste en atribuirles rasgos humanos a animales u objetos. Es falso, porque es al revés. Las atribuciones es para los humanos. Se hacen las comparaciones de los objetos y animales, ¿está bien? Ahí debe ser falso. Allá. Muy bien, gracias. Michelle. La siguiente oración, por favor, y la casilla que marcaste. ¿Me lo repito esta vez, maestra? La siguiente oración, mi amor, y la casilla que marcaste. ¿Cuál fue? La siguiente oración, mi amor, y la casilla que marcaste. Ismael gracias Michelle te voy a invitar a que sigas las indicaciones Ismael por favor la siguiente oración y cual fue la casilla que marcaste la última o la penúltima la penúltima dice la personificación también se conoce como prosopopeya cual fue la casilla que marcaste Ismael verdadero verdadero gracias y Ángel Santiago la última y la casilla que marcaste por favor en un oxymorón se unen dos términos opuestos y yo puse verdadero correcto gracias un oxymorón es cuando tenemos dos términos opuestos indica que figura retórica se usa en cada caso van a leer cada figura retórica y van a identificar a cual se refiere está bien les voy a dar dos minutos tres minutitos y entonces vemos nuestras respuestas gracias a Gracias. 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 Así es. Entonces, una clase tardó media hora, ¿no? Una clase tardó 40 minutos. Taba un poquito más tiempo. Ya acabé, profe. Listo. Miss. Profe, solo me falta uno. ¿Ayer era necesario conectarse con usted a la clase de formación cívica? No, cuando están haciendo exámenes, sí tienen alguna duda. Ok. Déjame en paz. Pacífico, furioso. Villano, hidalgo. Tímido, arrogante. Huerdo, loco. Filósofo, ignorante. Ciego, lince. Seguro, cauteloso. ¿A qué se refiere? Un oxymoron. Un oxymoron. Sí, bueno. Bien. La noche está estrellada y tiritán. Azules, los astros a lo lejos. ¿Qué será? ¿Alegoría? ¿Alegoría disciplina? ¿Alguien puso una respuesta diferente? Metáfora. Metáfora. Bueno. ¿Alguien tiene otra diferente? ¿Sí, mil? Sí. ¿Prosopopeya? 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 Muy bien. ¿Quién dijo prosopopeya? Jordan. ¿Waldir? No, Jordan. Jordan. Muy bien, Jordan. ¿Qué bien suena la flauta de la rana? ¿Qué será? Personificación. ¿Alguien tiene otra respuesta? Metáfora. 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 Es una metáfora. Unos cuerpos son como flores. Sonificación. ¿Alegoría? ¿Alegoría? No, es alegoría. No, no, es alegoría. Yo puse... Comparación, comparación, comparación. ¿Cuál pusiste, Jorge? Sí, mil. Sí, mil. Muy bien. Sí, mil o comparación. Y con esto finalizamos. Nos quedan ocho minutitos y va a ser el turno para Kiana de la lectura. Kiana y después Gualdir, que fueron los que me invitaron pendiente ayer y así voy a ir avanzando poco a poquito. ¿Qué libro, profe? ¿Y qué página? Libro de estudios.